Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, Bebeta Salud, saludándolos de nuevo. Hoy les voy a platicar del producto que me hizo estar aquí en Ismeri. Yo sufrí de estreñimiento crónico mal, mal. Y este producto me vino a salvar literalmente la vida. Este producto te libera literalmente de todo lo que no te sirve en el cuerpo. Personas que sufren de estreñimiento crónico. Personas que de verdad ya no saben ni cómo era su baño, regresan a conocerlo. Es una cosa maravillosa. Te elimina grasa, limpia costra intestinal, te ayuda a bajar de peso, elimina líquidos retenidos, hace que vuelvas a sonreír de verdad. Con una sola cápsula al día tienes para poder liberar tu cuerpo de todo lo que ya no te sirva. En mi punto de detox se vende, ya es famoso prácticamente en la colonia. Llegan y me dicen, míndame de esa capsulita negra, míndame de esa capsulita negra. Es una maravilla. ¿Sufres de estreñimiento crónico? ¿Conoces a alguien que sufra de estreñimiento crónico? ¿O quieres limpiarte de todo lo que te comiste una noche antes porque te cargaste muchísimo del estómago? ¡Háblame! Yo te la llego. Chao.